Cojulich, un asentamiento ubicado en las tierras bajas mayas del sur, presenta una gran diversidad en su arquitectura, haciendo evidentes no sólo diferentes aspectos de la vida ceremonial y cotidiana de sus habitantes, sino también la conexión que ellos tuvieron con otras regiones del mundo maya antiguo. El Templo de los Mascarones, también llamado el Templo del Sol, es una de las estructuras más antiguas en Cojulich y tiene una escalera gigante que originalmente estaba flanqueada por ocho mascarones de estuco, considerados como una de las muestras más completas de la iconografía maya de esa época. El complejo simbolismo de los mascarones ha generado muy variadas interpretaciones y se ha convertido en una imagen típica de Quintana Roo.